...destruir laboralmente, tratan de repente de destruirse por el lado personal, por el lado sentimental, ¿no? Maestro es un ícono de la cumbia en el Perú, y bueno, las demás personas que han salido a hablar de ella nunca... Ya sabemos de la tremenda bronca, del tremendo lío que se ha desatado de la faraona Marisol contra Yolanda Medina, líder de Alma Bella. Resulta que el día de ayer habló la manzana de la discordia, Giorgio Núñez, y se fue con todo contra la faraona. Y dependió a Yolanda Medina. Sin embargo, mientras veíamos esta nota, nos escribe el mánager de Marisol para decir que no está sola. César Aguilar, mánager de las faraonas, a lista de mandas. A lista de mandas en contra de Yolanda Medina y otra persona nos ha dicho. Entonces, ¿qué le dice César Aguilar a Yolanda Medina de Terrocio Poso, te imaginas? No, no, de verdad que no. Esto va a arder Troya, pero está acá con otro. Hay que darle la bienvenida porque va a haber la nota en vivo. Es Yolanda Medina. Buenos días, Yolanda. ¿Estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo estás, Yanet? ¿Cómo están, chicos? Bueno, yo contenta, como siempre, tranquila, porque cuando la persona no tiene por qué ocultarse y dar la cara, siempre me van a atender acá dando la cara a cualquier cosa. Ahora, Yolanda, si bien es cierto, felicitamos tu tranquilidad y siempre das la cara. Es verdad, siempre pones el pecho, pero sin embargo parece que lo que se viene es realmente feo, porque César Aguilar anuncia demanda y además dice que ahora tú facturas a cambio del nombre de Marisol. Lo vemos para que lo comentemos, por favor. Cuando no te pueden destruir laboralmente, tratan de repente de destruirte por el lado personal, por el lado sentimental, ¿no? Maestro es un ícono de la cumbia en el Perú. Exacto. Y bueno, las demás personas que han salido a hablar de ella nunca han logrado nada en la vida. Nunca han logrado nada en la vida. Con estas contundentes palabras, el representante y manager de Marisol, César Aguilar, le apidó a Yolanda Medina, quien en los últimos días tuvo duras críticas hacia la faraona. Pero para bien las orejas, Yolandita, pues al parecer tu paisana no se va a quedar de brazos cruzados. Yo no sé por qué la señora tuvo que utilizar tantos calificativos en contra de Marisol. Si cuando uno sabe quién es, no hay necesidad de agredir. Tú sabes lo que has hecho y sabes lo que no has hecho. Entonces, si tú eres consciente de que no eres lo que, entre comillas, te señalan, entonces, ¿por qué tienes que ponerte en ese plan? ¿Ustedes como empresa no piensan tomar acciones legales? Sí, 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 lo vamos a tomar con estas dos señoras que han salido a hablar. Y es que para Marisol, Yolanda habría causado todo este bolondrón con el único fin de facturar. Nosotros, trabajo no necesitamos. Nosotros, ganar de repente más público no lo necesitamos. Porque Marisol es una persona que trabaja todos los fines de semana, de repente otras personas sí necesitan de repente un poco de trabajo. Y lo que ellos intentan o lo que ellos quieren es de repente salir a atacar a alguien, estar en boca de todos. Pero Marisol no la necesita. O sea, lo que ellos quieren es de repente salir a atacar a alguien, estar en boca de todos. Pero Marisol no le necesita nada. Pero ¿cómo habrá tomado la faraona los comentarios de su ex, George Núñez, quien no estuvo de acuerdo en que Marisol retire de su hogar a su hijo? Un caballero no tiene memoria. Un hombre no se expresa nunca más de una mujer. Y mucho más si es la mamá de tu hijo. Y sé todo lo que ella se ha roto el lomo, ya, porque ese niño o ya el joven ahora, él crezca y tenga de repente lo que nunca pudo tener en la vida. Entonces, todo el esfuerzo que ella hizo como padre y como madre, Marisol lo asumió. Y lo asumió de la mejor manera. O sea, ella todo lo que logró no se lo regaló nadie. Sin duda que este lío tiene para rato. ¿Pero qué dirá ahora Yolanda Medina? ¿Se estará colgando de Marisol, como dice su manager, para facturar? Y Yolanda Medina está en el set. Acaba de ver el reportaje. ¿Tienes algo que responderle, Yolanda? Bueno, para empezar, yo no sé con qué moral sale él a hablar como hombre. Si fue el primero que la puso en ridículo a la pobre señora, siendo su esposo, ¿no? Le puso los cuernos con quien quiso. En realidad, lamentablemente, la propia Marisol lo dijo. Perdóname, Yolanda, hay que te haga un pequeño paréntesis, pero ojo, lo que estás diciendo también podría decir, César Aguilar, demuéstrame, porque me estás acusando de haberle sacado... Bueno, no, yo no lo he dicho, lo dijo la propia Marisol, que le engañó con fulana, me engana sultana. Eso de todo el mundo lo sabe. Porque la señora se sienta a decir su vida siempre, ¿no? Mira, para empezar, yo te voy a decir dos cosas. Creo que estamos... El señor está equivocadito, porque si yo quisiera colgarme de la fama de la señora Marisol, que bien ganada se lo tiene, yo nunca, durante tantos años en mi vida, jamás he tocado el nombre de la señora Marisol. Es verdad. Con respeto, para empezar. Acá siempre se dice, ¿no? Tú te quieres colgar de la trayectoria de Marisol, porque eso es lo que está pasando ahora, por eso estoy acá. Nosotros, si bien es cierto, o quienes habla, Yolanda Medina, no siempre he tenido el nombre de Yolanda Medina, porque me lo he ganado a pulso, poco a poco. Pero sí, mi agrupación Almabella viene trabajando mucho antes que la señora Almabella. El líder, es verdad, eso también me consta. Tiene muchos años Almabella. Nosotros tenemos desde el año 99, cuando la señora Marisol recién ha salido en el 2007 o 2008. La fama, en realidad, claro, sí, eso se respeta y eso es innegable. Yo sé que muchas mujeres se identifican con ella como señora, pero ¿saben qué? Las cosas son así. No es la primera vez que la señora trata de ensuciar mi imagen. Ya en el año 99, pasó. Y yo tengo las pruebas. Eso te quería preguntar, Yolanda. ¿Tienes pruebas? Porque César Aguilar, manager y expareja de Marisol, amenaza con demanda. Me encanta. Bueno, Mami, el domingo vamos a estar juntos para que no te ahorres el taxi. Nos pasamos las cartas notariales, porque yo sí también voy a tomar las cartas. ¿Dónde van a estar juntos? En Arequipa. Uy, van a trabajar. Entonces, yo también tengo trabajo. Yo sí trabajo. Yo me paro todos los fines de semana a trabajar. No me hace falta trabajo. Tengo mis redes sociales donde ustedes saben. Me consta, Yolanda la rompe trabajando. Demuestro que todas las... De repente, si todas las semanas no trabajo, ¿cuál es tu problema? Yo soy una mujer que tiene de dónde sacar para mantenerse. No vivo costillas de nadie, ¿me entiendes? Y tú, como hombrecito o como manager, perfecto, mejor... Aquí, el señor George Núñez no está hablando cosas malas de la señora Marisol, para empezar. El señor George Núñez está aclarando solamente que en el tiempo en el que yo tuve una relación con él, ya no la tenía con la señora Marisol. Yolanda, Yolanda, y un poco raíz de que nuestras cámaras, América, hoy fueron en busca de la gran Marisol. Efectivamente, acá no estamos tocando la carrera de nadie, porque Alma Bella, yo, la primera vez que vi a Yolanda, Yolanda me habló de todas sus trayectorias, la carrera que tiene. Sé que ambas son exitosas en lo suyo, pero sale a raíz de que van las cámaras a preguntarle a Marisol, y cuando todos pensamos que efectivamente iba a decir, corroborar tu versión, no. Con otro tiempo, lo dejó abierto. ¿Tú viste? Así es, claro. ¿Viste esa respuesta? El problema viene, el problema viene de las redes sociales que ustedes saben que están ahora tan cargadas, y son una bomba de tiempo para nosotras mujeres y para cualquier ser humano. Yo, con toda la libertad del mundo, a esta periodista le dije, tú puedes corroborarlo con la señora Marisol, de que esto es una gran mentira, porque yo esperé la respuesta de ella, una respuesta concisa. Tú creías que Marisol iba a corroborar tu versión, sin embargo, no fue así. Por supuesto. Yolanda, y se ha armado tremendo despelote. Crisa Dominguez, tú dijiste que tenías algo que hablar en este momento. Hay varios puntos después de escuchar lo que dijo el señor, pero primero, primer punto, me pareció pésimo lo que ha dicho, pero primer punto, cuando dice que quiere levantar muertos, porque van a entender que... Sí, me estás subestimando, sí me van a subestimando. No, no, a lo que voy es lo siguiente, primero voy a eso, voy a eso. Justamente, si esto se hubiera acabado, simplemente si justamente, yo te tengo que también, cariño Marisol, hubiera respondido, ¿sabes qué? Ese tema es un tema pasado del ayer, no tiene nada que ver ahora, y se acababa el tema. Entonces, quiere decir que tú no estás hablando de Marisol, él ha permitido que hablen de ella, entonces en ningún momento no has utilizado su nombre para que tú te beneficies. Eso es que quede claro, se ha visto clarísimo, porque nadie habló del tema. Ese es el primer punto, y considero que está hablando pésimo. Espérame un ratito, porque papá hermano lo que quiere es que también tú en casa intervengas, y acá hay un tema, acá hay un tema que sale a raíz de todo esto. Y el tema, me oyes. Amiga, date cuenta, no vale la pena pelear, y menos por un hombre. Aquí, por George, no, por César, por... No, pero aquí no se está peleando por un hombre. Yo no estoy peleando por un hombre, porque eso pasó, imagínate, cuando ella tenía 20 años. En el 2000. Estamos por tu honra. Pero si hay una pelea, Yolanda, si hay una pelea, porque de lo contrario, Marisol hubiese puesto, lo hubiera enterrado, hubiera dicho eso pasó, y yo no hablo. Pero la pelea, no la tengo yo con ella. Pero se dio, pero se dio con ella. Pero vamos a ver, si el señor quiere tomar, como yo siempre le he dicho, ¿no? Cuando yo realmente no he tenido en ningún momento, ninguna palabra despectiva hacia ella, con su vida pasada, a mí no me interesa su vida pasada de ella. Yo lo único que quería es que ella aclare los rumores que han hecho que todas las redes sociales, no solamente a mí, sino estén atacando a mi hija, ¿no? De una manera cruel, porque la verdad, mi hija, no tiene nada que ver acá. No, los hijos no tienen nada que ver, definitivamente. Mi hija no tiene nada que ver. Ahora, Yolanda, tú has dicho intercambiaremos cartas cuando nos encontremos en Arequipa. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo va a ser esto? Porque no estamos en un cine mudo. Una persona con sus actitudes puede hacer una interpretación de una palabra, ¿no? La señora, cuando le han puesto un micro, simplemente, como tú lo dices, no lo ha negado, no lo ha firmado, pero las expresiones eran totalmente como, sí, es verdad, eso pasó. Bueno, al parecer, César Aguilar, ayer cuando se comunicó con nosotros, estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, llegaremos hasta las últimas. Yo espero, las conozco a las dos, las quiero ambas, conozco la trayectoria de cada una. Yo espero que de verdad, chicas, señoras, reinas ambas, espero que de verdad, ya dejen esto, le den suelta a la página. Yo quisiera solamente dirigirme al señor César Aguilar. Cuando usted quiera minimizar mi carrera, quiera minimizarme como artista, primero, dése cuenta que está hablando con una mujer. Yo también soy madre y también tengo mi trabajo. Yo a usted no le debo absolutamente un sol. Y no sea cobarde, porque las personas cobardes como usted son las que se refieren a una mujer como yo. Primero, que la señora Marisol sea la que se pronuncie y no usted, porque aquí en este lío usted no tiene vela. Así de simple. ¡Oye! ¡Gracias!